Estas son algunas de las noticias que usted leerá en su periódico Kronik. Un enfrentamiento armado tremendo entre un grupo criminal, al parecer el del cártel Jalisco Nueva Generación y miembros de la Policía Federal, ha dejado un saldo rojo impresionante. 43 muertos, por lo menos, la mayoría de ellos casi todos miembros del grupo de delincuentes. Este hecho se dio en el estado de Michoacán, en el municipio de Tanguato, que es casi esquina, una frontera con Jalisco. Es evidente que hay grupos del crimen organizado que le han declarado la guerra al estado y que éste está respondiendo a su manera. En otros temas, pasamos a lo electoral chismoso. En la montaña rusa que ha vivido Marcelo Ebrard, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo tumbó de nuevo de la boleta como supuesto candidato suplente, presunto Juanito, por el movimiento ciudadano. Y en la ciudad, el gobierno capitalino le ha sugerido a la embajada de Estados Unidos que cambie su sede, que actualmente está en la colonia Cuauhtémoc, en Paseo de la Reforma. El argumento es que es una zona de mucho tráfico y la presencia de la embajada aún lo complica. Lo chistoso es que la sugerencia es que se vayan los americanos a la colonia Irrigación, en donde no hay tráfico. Y se podría poner peor. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.